Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te atrasarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Trabajas hasta muy tarde y no puedes descansar Las palabras de tu madre empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo por un poco de amor Mi hijito sigue adelante, domina el corazón Debes sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol Saldrá el sol Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te atrasarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Puede ser que en tu tierra no había donde ir Puede ser que tus sueños no tenían lugar Pero solo en tu cuarto tú tendrás que admitir Que podría haber pobreza pero nunca soledad Y ni sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te atrasarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amará con todo el corazón No, 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 no Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Y tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Música Como te digo que me enseñes a vivir Música Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Ay, tu cariño aún vive en mí Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Música 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 Música